¡Gracias! En esta ocasión, vamos a tener a Toma, que nos va a hablar sobre los productos físicos y pintadas. Al final, luego Manuel nos va a hablar sobre sus experiencias como programadoras en la industria. Como este lugar, entre el país de Maradona y el Food and Future, pues tenemos que tener este esposo. Así que muchas gracias por estar aquí, y adelante vamos a seguir. Hola, soy el presidente de la Universidad de Madrid. No hay muchas más que decir, mi nombre es Trabajaraño. Trabajo ya hace 4 años en Oracle. Hemos crecido soluciones, ventas, hacer consultas, muchos más de los que nos están. De los cuales, dos de ellos, he sido aquí en Puerto Rico. La presentación de hoy está un poco más orientada, es una vez que nos presenta si está funcionando. Esta forma orientada es la Internet of Things. Sin embargo, quiero mostrarles un poco cómo se complementa, y más que hacer esa presentación, quiero mostrarles una vivencia que tuvimos nuestro equipo extendido, que aquí lo hemos construido la venta de aquí en Puerto Rico, y que ahí lo recibo en él, o lo que se pone en él, es un proyecto que hicimos en Brasil para lo que nos acompañó allá. ¿Entonces? ¿Quién conocele? ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguna que cree que es? No. Molinos. ¿Dónde hay molinos? ¿Cómo que suena? Esto es un landscape que gusta imitar Holanda. Realmente aquí algunas personas dicen, no, eso es Holanda, la música, etc. Realmente no. Esto es una, digamos, un parque de reflexiones en Mahon, que está todo completamente orientado a, ¿cómo se dice? A replicar ese, 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 esa, digamos, ese escenario, ese scenery holandés. Se llama Christenbosch. ¿Ok? ¿Por qué lo menciono? Ok. La idea ahí es que, no sé si han visto en, digamos, entrevistas, publicaciones, etc., un hotel bastante curioso, se llama En Hotel. ¿Ok? Si lo traducimos, es el Hotel Extraño. Si no se llama En Hotel Extraño. Era lo que se llamaba la traducción. ¿Y qué es la, digamos, lo interesante de esa hotel? Que está, digamos, completamente operado por robots. ¿Ok? Robots, sensores, etc. Hay una, digamos, una, un staff mínimo de personas que supervisan esos robots. Desde el, digamos, el botones que te lleva a la paleta, a tu cuarto. El, el concierge, que es un brazo único enorme, que va a, te poner las cosas en caja fuerte, para que no puedas guardar, etc., 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 etc. ¿Ok? Y como estos, digamos, estos ejemplos, estuve recopilando varios, de, digamos, de esas cosas que vemos en películas, que se están convirtiendo cada día más, parte de nuestra vida real, que es parte de nuestra, de nuestro editor. ¿Quién han visto la reporta? Sí. ¿No es Harry Potter? ¿No es Harry Potter? ¿No es Harry Potter? ¿No es Harry Potter? Eh, los primeros dos artículos son de Harry Potter, y el último también. ¿Ok? ¿Quién lo vamos a hacer? El primero es un poco raro. El primero es el binocular que yo use en el juego de Willysh, en donde, donde está viendo y le repite la jugada, le dice, le dice información sobre el juego, etc. Eh, Sony tiene algo parecido, que tiene un binocular que, va grabando, ¿ok? Todos los tipos están construyendo, va grabando y tú puedes retroceder, digamos, lo que dice. El segundo es el mapa del binocular. Es un brother's map. Ok. Y el reloj de los whiskies. Exacto. Bueno, no sé si lo otro se encuentra con el reloj de los whiskies. ¿Qué le dice básicamente donde? El brother's map le dice donde, digamos, donde están las diferentes personas en Corea. Y el de los whiskies le dice donde está cada miembro de la familia en diferentes momentos. No están en el retail, no están en el trabajo. Eso es bien sencillo. La analogía. Facebook, Apple, etc. Ya no sé si llego con nuestra familia, con nuestros amigos. Y si hay aplicaciones para parejas. Ok. Sí, mira, por dentro de la variedad del otro. Se puede poner un mapa donde está. Ok. La rotina o... ¿Cómo se llama inglés? Perdón. Eso ya es un poco más viejo que ustedes. Pero no solamente ustedes lo saben. Ok. Esos eran los Jetsons. Bueno, llevaste las manos los calóricos. Sí. Sí. Tenían miedo de traer ese libro un poco más... Ok. De Jetsons, la rotina ahí, que básicamente es un robot que me dice la casa. Y aquí tenemos muchos, digamos, ya tenemos tiempo con los de clubas, etc. Que nos impide, digamos, el piso. Un robot normal. Y ahí les voy a enseñar algo por qué lo mencionamos aquí. Y el último es el carro de los Wispies. Es el que viene a ver que vuelan. Y ya inclusive hay un prototipo. Que es un carro. Que se va a comprar por las calles. Y llega a un punto donde tiene una pista para una calle. Y esciende una pista. Y de repente. El prototipo está construyendo. Con el tema de la culpa. Y de los aspiradores clientes. Bueno. Este es el último WP que se llama Del Delito. Y el último WP que compre el año pasado aproximadamente. En donde. Es exactamente lo mismo que el mundo me tiene en la casa. Pero que tiene que ver de interesante. Ahí ponerte en el video. Que yo sigo en el otro botito. Ehm. Se conecta a internet. Ok. El riesgo conectable a una notificación móvil. Ver si está limpiando o no está limpiando. Si se trampa en algún lado. Me da una notificación. Si tiene el disco tapado. Me dice si tiene el cartillo de relleno. Si tengo que ayudar. Me dice un trinacado. Ayuda. Etc. Ok. Inclusive voy a jugar con él. Con un cartillo controlador. Que pueda manejar manualmente. De la circulación. Entonces. Entonces. Ok. Aquí. Digamos. Deja ver varias cosas. De como. Digamos. El mundo está cambiando. A través de. Estos cinco. Digamos. Estas cinco tendencias. En el caso de nosotros. Los clientes. Por lo que trabajamos. Estos son. Digamos. Te enseñamos. Todas las formas. En que ellos hacen negocios. Te dan un ejemplo. Que recientemente. Aquí en Puerto Rico. Todos tienen un tiempo ya. Fuera. Conocen Uber. Lo usan probablemente. Si. Ok. Eso. Digamos. Es el ejemplo. Más claro. Por todos los problemas. Que hemos tenido. Los principios. Están afectando. Ese negocio. Esa industria. De una cosa. Totalmente diferente. Aprovechando. Una tecnología. Ok. Disposición móvil. Todo lo de. Funciona la nube. Ellos analizan. Absolutamente. Todos los datos. Que van pasando. Por ahí. En tiempo real. Ok. Inclusiva. Realmente. Cada uno de ellos. Por separado. No tiene mucho valor. Ok. Para digamos. Si vamos a empezar. A pensar. A pensar. A pensar. A pensar. En. Aplicaciones empresariales. Ok. Si. Nos vamos. Por uno. Con una lista. Sola. Que no tiene. El valor. El valor. Nace. Cuando empezamos. A combinar. Dos. O más. De ellas. Si piensan. Facebook. O Google. Ok. Son redes sociales. Bueno. Prácticamente. Toda su plataforma. Está basada en la nube. Ellos. No tienen servidores físicos. Ellos. Ellos. Las redes sociales. Y digital. En conjunto. Porque realmente. Se complementan. Los dos. A yo te. Quien ha escuchado. Tendencia. Quien nunca ha escuchado. Ni deuda de la nube. En internet. Y quien ha trabajado. aplicaciones en la universidad para trabajar como eso El Internet of Things aquí está aquí de dos definiciones digamos definiciones de Gala los áreas que ellos tienen online El Internet of Things básicamente lo que buscamos es tener esos dispositivos físicos sensores de temperatura, luminosas, switches de presencia saber si una persona está en un cuadro etcétera inclusive cámaras de vlogs inteligentes en la puerta etcétera todos estos dispositivos que son digamos tontos que son físicos y poder conectarlos al Internet y más allá de eso lo que buscamos es de alguna forma poder analizar esos datos y sacarle valor en tiempo real y que es la novedad que es el grupo comunicado de eso, esos dispositivos van a generar muchos datos por segundo por cada 10 segundos y eso me genera una marea de datos llegándome y yo tengo que poder manejarlos y en una forma sacarlo a lo mejor y mi dato por el otro lado está más orientado a históricos, análisis históricos de una gran cantidad de datos ahí se habla de las veces las famosas veces que han visto eso velocidad, variedad, volumen y valor entonces en mi dato yo manejo una gran cantidad de datos muy variables porque lo que se manejaba hace 10 años atrás, 20 años atrás, conocer todas las bases de datos tradicionales son datos que tienen estructuras cuando hablamos de bases de datos de escuela tienen una estructura que definen en columnas yo defino una tabla, eso tiene nombre, apellido, fecha de nacimiento etcétera, una tabla de clientes es una estructura bien definida pero cuando hablamos de biblioteca empezamos a ver cosas como videos, imágenes, audios emails temas de redes sociales todo eso lo almacena en una gran basura de datos en donde después lo analizo con herramientas especializadas de biblioteca, esa es básicamente la diferencia entre lo que es biblioteca y la base natura tradicional volvemos a ver ok, entonces cuando hablamos del internet de las cosas lo que buscamos básicamente es como zambullirnos en un digamos en un pajata buscando un agujo porque hacemos eso imagínense un digamos un autobús que yo estoy monitoreando su velocidad los datos mecánicos del motor si está caliente cuantas personas se montaron en el autobús cuantas pagaron cuantas pagaron etc entonces todos esos datos los estoy monitoreando eso me está por segundos cada minuto me está mandando ese dato eso va a generar muchísimos datos que para mi no tienen absolutamente ningún valor con bajo valor porque realmente esos datos van a estar dentro de los parámetros normales el autobús va dentro de los víctimas de velocidad está en su ruta el motor está funcionando bien los pasajeros que están montándose la cantidad de pasajeros que tiene que ser no más ni menos entonces eso está bien está funcionando como debe ser lo que realmente me interesa es monitorear si ese autobús se pasa de la interrupción si ese autobús va cargado como eso llevando cochino a un campo si el motor se está sobrecalentando si está a punto de presentar una falla eso creo que a mi me interesa entonces como yo separo lo normal que me va a dar un tipo de valor para mejorar la experiencia de mi cliente prevenir fallas ser proactivo al momento de ofrecer algún servicio entonces esa es la ley entonces para ilustrarlo digamos no ser tan teórico yo quería mostrarles y poner un contexto en un proyecto que hicimos que en otro tipo están tratando que presentamos así en el software en ese aspecto que habíamos basado en los requerimientos que habrá un cliente que se me ocurrió que va a mi interesa el lotzai que pasa en los requerimientos se acuerdan del lotzai? si? ok para los que no la vieron el lotzai es un concepto que forma en la pelicula si no se va a decir si no se va a explicarlo el lotzai es un concepto que introduce en la pelicula que basicamente es un pedazo de software ok? ahi lo pueden ver en internet contacten si quieres vas ahi vendra una tarea de cd osea hablar de que es la idea es que es un codigo un fissum software en mi caso de representar ese codigo software que te da la habilidad al que tiene el lotzai de hackear cualquier tipo de dispositivo y es el uso de su camara y escuchar el audio que se esta transmitiendo para conseguir una persona este donde este en cualquier parte del mundo entonces lo que dicen es que en como 4 minutos le voy a decir donde esta el criminal mas buscado actualmente por interpolo o cualquiera en cualquier parte del mundo ahi da un poco de adicciones entonces nosotros hicimos digamos singularmente entonces de corporacion no nos dejabamos acá osea nos limitamos al reconocimiento lo que hicimos es basicamente construir ese codigo ok y les voy a mostrar no esta arriba ahorita porque mas rapista mas esto era como mucho caral ok en donde este soy yo en la oficina ok en donde arriba tienen lo que esta grabando la camara en tiempo real en el programa de grabacion de Switch osea es lo que me muestra y al otro lado lo que es mi browser la idea era detectar en cada frame de la batería de imán detectar una cara ok y cuando detecto la cara vamos a la proxima video ok ok eso ya probablemente han visto muchas aplicaciones en facebook la idea de esto es hacerlo en tiempo real en camaras de seguridad camaras de semáforos en camaras de cuando pasas a un tipo de seguridad etc poder saber si es alguien que estamos buscando esta es la otra pestaña de la aplicacion que construimos en donde cada vez que la camara me veia me ponia los datos de la persona ok entonces ahí que tenemos la grabacion de la camara y abajo la aplicacion que construimos esta es la imagen que capto ok la idea es presentarles esa imagen a LG en caso que sea un falso positivo porque eso ocurre bastante para que se pueda saber mira no esto no es un reconocimiento real esto es lo que realmente reconozco es un prop de la cara en rango negro porque es lo que es mas facil reconocerlo de esa forma ok se mejora el reconocimiento facial y aqui unos datos que yo tengo de una basada puede ser de personas que estan presa personas criminales personas que estan muy educadas personas de alto rango de gobierno puede ser una basada por relacionar eso que yo estoy reconociendo con datos que puedo tener es una basada que ventaja tiene facebook tiene un inmenso repositorio de imagens para poder comparar y hacer esa comparacion y una pita de donde esta apreciando reconocida esa persona ok y la idea de esto es mostrarles un poco como lo hicimos cual es la dificultad de esto osea cual es digamos el problema detrás de esto imagines una camara colgada de un semáforo o una camara de trafico en reconocimiento de los odios en esa camara tenemos una camara que esta digamos grabando constantemente el video que vas a ver una camara puede generar cuantos frames por segundo 36 frames por segundo y dependiendo de la calidad que tenga esa camara entonces la idea es justamente esa cantidad de frames que yo genero detectar cuando viene aca porque a mi no me interesa lo mas mínimo saber tener una grabacion de un arbol que esta ahi por 24 horas al dia eso no me interesa cuando pasa una persona y como identifico eso entonces lo primero que hacemos básicamente lo construyo con un raspberry pi y una camara conectada a raspberry pi bien sencillo bien barato nada del otro mundo en donde hacemos digamos un primer filtrado una primera limpieza que la idea es porque voy a sobrecargar mi centro de datos mi aplicacion en bachem porque la voy a sobrecargar con cosas que digamos no suele ser porque le voy a enviar esa imagen en blanco a un centro de datos que me cuesta para no hacer nada osea hacen una primera limpieza de todos los frames que tienen una cara no me importa si esa cara es conocida o no todos los frames que tiene una cara entonces eso para mi es el primer que tiene un item de valor dentro de esta arquitectura de ayotip lo detectamos y lo enviamos a que acaba de hacer reconocimiento aqui para que se lleno una idea esta no es una de las mismas cosas no es la idea es justamente no voy a meter la imagen completa de lo que estoy viendo full color a full caviar yo simplemente hago el crop de la cara y eso es todo el ejercito para reconocer y lo pongo en blanco y negro porque cuando hago reconocimiento facial es un grabo con matrices y cuando es en blanco y negro no es una sola matriz solo hago a las otras opciones para reconocer para reconocer y comparar con un digamos un repositorio existente de imagen en segundo ya lo que hicimos tenemos unos servidores de la nube en donde analizamos hacemos ese reconocimiento que es un servidor que tiene mucho más poder de conjunto que en el mundo de la otra parte y aparte es el viejo no es el único ahi hacemos las operaciones para hacer el reconocimiento y lo correlacionamos con una base de datos y ahí lo pegamos todo y lo enviamos a esa aplicacion que nos trae como se hace basicamente el reconocimiento eso no es tan magico como se ve en todas las peliculas en primer lugar yo tengo que determinar que objeto estoy reconociendo si es una cara si es un base un vaso de flores y eso se hace con un gran archivo que son los marcas gates que yo entreno yo tengo que entrenar ese modelo para saber a quien estoy buscando aqui tenemos nuestro y en base a eso yo necesito un training yo necesito un set mientras mas imágenes de esa persona tengo mas digamos mas mas confianza le doy a ese reconocimiento por ejemplo como le dian a Facebook que el tiene una gran venta porque el tiene la demanda de nosotros entonces contra eso pueden crear ese set de entrenamiento que cada vez que el consiga una foto entonces ella perfectamente puede identificar quien es quien en esa imagen pero en caso nuestro necesitamos quien sea un set de entrenamientos nosotros lo hicimos con 5 personas inclusive Manolens entonces una pregunta es rápida porque yo hice exactamente esto mismo para perfecto universitario y basicamente fue el peer project este que la persona que llegaba pero un problema que yo encontre ahi el training system es que pues si por mala pata alguien se vea en el frame y el reconocia la cara de otra persona entonces todo el training system se iba a ajustar es que ya sabe si ustedes como que han encontrado ese problema y como que como lo resolvieron digamos el lo que hicimos nosotros digamos un repositorio y tal eso voy al final lo que queremos hacer es decir no hay que simplemente una carretera con imágenes de esas personas y lo comparamos con lo que va a llegar a un tiempo de la cámara osea realmente cuando entran dos personas en el frame ya el frame esta hecho entonces cuando yo con Pablo yo sentado esas dos imagenes y la comparado porque igual es el drop del carro ah si osea si esto lo dije cuando lo especificé y cuando estas haciendo el training no osea nunca el training no lo hacemos en vivo es controlado es controlado por eso la idea es digamos tu no vas a poder reconocer que no somos entonces es controlado como una persona es decir tengo las cinco fotos de esa persona las tomo de diferentes ángulos de diferentes por la cara un poco diferente y eso lo tengo ahí yo nunca voy a tener dos personas en el frame y entonces pues ok pero en el caso de que por ejemplo verdad en el verdad en el control no controlado obviamente you can do it so much people verdad it's making cantidad de personas pero vean si esto se pasa a pensar en el termino de different things pues como tu reconocer mas gente en el sistema verdad y de alguna manera escalar ese sistema fue como que ahí que querían ver que esta en blanco en japonés pero lo que como lo imagina Warg porque esto no digamos no es la parte de la persona digital no es algo que estamos haciendo nosotros sino ya esta hecho o como no y es tamba muy asociado a big data o eso de lo que vamos a hablar original la idea es tener que sacar todas esas imajes en el Hadoop ok en el Hadoop en big data como tal para generar el training center ok entonces cada vez que llegue una imagen nueva posiblemente digamos del Raspberry Pi yo detecto una imagen que no conozco eso yo lo voy a lanzar al Hadoop como un basuero voy lanzando todo ahi y cuando digamos y eso es algo que inclusive vuelva a hacer en Estados Unidos es no necesariamente te reconoce de lo que guardan esa imagen de la cara y cuando vuelves ellos saben que tu fuiste ahi hace dos semanas entonces saben que tu posiblemente que te reconoce un carrito o que contaste diferentes cosas o sea poco es de cada vez que me llevo una cara que no conozco la nacional en big data para tener bien cumpliendo ese reposor inclusive si reconozco alguien también se lo llevo ese nuevo ese animal y digamos cada cierto tiempo yo puedo reentrenar el modelo en el caso nuestro el modelo se entrenaba cada vez que yo vendía el reflejado ok eso supone que si esta entrenando un machine eso tiene si o que si usa cierta valoría mas final ok pero tenemos que pensar para tener un porciento del match si correcto eso lo hacemos también cosas que digamos si yo no tengo si el threshold no es mayor del 100% yo siempre le decía que no eso no es por campo hay falsos positivos tu no puedes eso de pasaje es imposible siempre vas a tener falsos positivos entonces por eso digamos construir un interpaso para que si es un tema de seguridad ciudadana por ejemplo hay un operador de la policia mira una emergencia vi este criminal que tiene que podría estar preso por estar en la cara ok entonces tipo ok no esto no hace match ni el robo podría decir no match y ahí se reafine el modelo o si es un match si dale interpaso normalmente la patrulla para que vaya investigar que es un poco lo que estamos hablando pero 100% o sea no es exacto si ustedes ven en Facebook y imagínense lo cantidad de manos que tienen Facebook para poder entender no es exacto 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 ok al final lo que descubrimos es que han logrado eso fue lo que llegué con menos de eso ya decía que yo era un compañero de trabajo yo era mas let's ya no ya no lo mismo ok y finalmente bueno como ya me alerté un poco la idea es justamente una aplicación en donde una aplicación construimos digamos con un framework que se llama OracleJet que es un framework completamente de single page web page development ok que lo que hacen los mejores JavaScript frameworks aquí en el web jQuery jQuery UI Hammer Required JavaScript y Nomad básicamente para ayudarme a construir esa aplicación mucho más que teníamos ahí simplemente un servicio web que estábamos soltando las colas y llegaba cada vez que había una cara reconocida llamábamos una cola jamescreen y en base de eso se construyó digamos la aplicación que vemos que mostraba con el tramo de Google y un poco para responder a la pregunta de Google a la pregunta de Google la idea era tener dos cosas en GitHub en Hadoop ok ¿conocen Hadoop? ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿no? ¿sí? se puede ver un repositorio uno de los más populares para los temas de Big Data ok es básicamente un sistema de archivos password ok donde yo tengo una serie de archivos que han almacenado y sobre eso yo puedo hacer operaciones para analizar esos datos ok la idea de esto es que pueda manejar digamos un repositorio super grande de datos ok que sea escalable a través de múltiples máquinas físicas y sobre eso tener algoritmos para analizar ok ok la idea disculpen la idea de era justamente almacenar en una plataforma de infraestructura en el caso de nosotros primero las imágenes del entrenamiento porque en el caso de nosotros también controlados tenemos 10 personas que conocemos pero en una aplicación real van a tener millones de imágenes que tienen que poder generarse digamos que tienen que ser eficientes para generar ese modelo de entrenamiento entonces la idea es utilizar las herramientas que ya están construidas por Oracle para generar ese modelo de los componentes ok eh pero no es más que usamos recibidos o sea no hay ciencia nuclear de esta fecha y el otro lado es cada vez que yo presiono una imagen puedo si lo reconozco puedo refinar ese entrenamiento y segundo si no lo reconozco puedo tener una parte de personas no identificadas con un ID que yo refina y decidir con los datos de cuando los doy para los entrenamientos esta persona entró a mi nieta o pasó por el IBM o entró a la sucursal del banco en tal fecha otra vez no sé en ese pero puedo darle como un don 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 etc ok aquí para ir cerrando dejando espacio un momento como vemos bien ok entonces un poco a super alto nivel como cuando hablamos de entrenamiento de things porque se repite digamos la arquitectura de la aplicación de los nuevos things vamos a tener del lado izquierdo los things los objetos físicos no micons APMs POS sensores temperatura switches de puertas logs etc. cosas físicas que vamos a tener del lado izquierdo generalmente las plataformas IoT utilizan algo que puede ser hecho por nosotros o que es transparente hecho por la fabricante que son los adaptadores como yo me conecto porque cual es el principal problema del IoT y porque es tan complejo usado porque todas estas cosas los things usan con los distintos puede ser ZIPP puede ser ZedWave puede ser que se yo los sockets puede ser que mire por archivos planos hay miles de formas de que los fabricantes de las diferentes cosas generan los protocolos de comunicación entonces la idea de la reforma IoT es que nos abstraiga esa complejidad de bajo nivel de conexión con dispositivos con red dispositivos físicos entonces para eso realmente construimos el código web probablemente que va a estar conectando digamos esa complejidad con un stand servicio web con las messages ok esa es un poco la idea de estandarizar esa conexión con las cosas después lo que tenemos que hacer es poder en tiempo real analizar lo que esta llegando alarma definir alertas definir levantar una alarma cuando se quede una fuente de un freezer abierto en un supermercado ok en una farmacia donde están haciendo medicamentos costosos que tienen que estar fijados tengo que definir como que manejo una alarma en tiempo real de que algo esta pasando antes de perder una emergencia antes de perder un cliente antes de que pase un accidente etc. y finalmente la idea es dejarlo ahí ok porque este valor es si no puedo analizar esos datos porque soy interno realmente no tenemos que dar una forma de sacar valor de esos datos y de esa operacion que estamos haciendo tenemos que poder conectarnos con una aplicacion empresarial con un PRM con un servicio web con una aplicacion contraria con nosotros etc. y al final ahi estaba de abajo con un Hadoop posiblemente para extender digamos el reach que va a tener mi aplicacion realidad ok porque aqui hay un quote desde el 2011 de la gente del CEO de Yahoo en donde cual es el problema si nosotros nos enfocamos solo en Big Data siempre nunca vamos a decir que tenemos una aplicacion real time porque a pesar gente en Coyacu siempre hay un tratado de 15 minutos o mas inclusive los procesos sobre Big Data son lentos inicialmente llevo esta misma obligacion traté de hacerlo solo con Big Data y de verdad no sirve porque no me puede dar esa respuesta en tiempo real se tardaba 2-3 minutos con ese dato de ser super velocidad de mano entonces incorporamos lo que era el tipo para manejarlo en tiempo real y que es importante aqui en tiempo real ya que en tiempo real tenemos una probabilidad histórica baja ok tenemos datos para correccionar una velocidad en S cuando me llego etc. pero cuando despues lo almacenamos en Big Data hay que ver un poco la diferencia cuando hablamos del team lo almacenamos mucha referencia a lo que no se si es fast data porque nos enfocamos en la velocidad que me llegan esos datos y analizar y sacar un valor de esos datos en tiempo real cuando llegamos a lo que es Big Data yo tengo una realidad histórica porque la cantidad de miles de basuretos una vida más larga ese autobús si posiblemente lo mando por una calle de servicio y todo ese tipo de análisis lo que vamos a hacer ya con Big Data pero cuando hablamos de PASD o IoT ya nos enfocamos más en cosas al instante cosas que tienen valor que tienen valor en este momento que de nada me sirven digamos si yo soy una aseguradora tengo digamos estoy pidiendo los datos del vehículo de los datos que tengo que decir asegurados ok entonces yo se que un asegurador ya está yendo hasta 80 millas por hora en una empresa digamos 65 millas por hora en una empresa y dos segundos después eso se reduce a cero que significa eso? ojo que fue un accidente tres dos, tres segundos después se reduce a cero ahí paso algo entonces de nada me sirve darme cuenta de eso tres semanas después o una hora después cuando analice los datos ya tipo se murió o ya resolvió por supuesto o está todavía tratando de resolverlo molesto con el accidente que estuvo o como hace una gran diferencia que yo dos segundos después de que aquí hubo un accidente vamos a llamarlo si no me contesta ya me enviar a la policía automáticamente ya me va a tratar la ambulancia etc. ok? hace una gran diferencia bueno quería cerrar con unos casos de uso donde más esto ya lo veo bastante automatización de ciudades que es interesante casos de uso que tenemos en San Francisco en la ciudad de San Francisco es uniente de nosotros y ellos utilizan esta plataforma ellos tienen los niños de estacionamiento ok? en la calle hay muchos que son inteligentes tienen una gran cantidad que son inteligentes y ellos en base a eso tienen una privación móvil que revisen donde hay puesto disponible ¿y por qué? porque estamos utilizando el tránsito tienen millones de personas que están buscando un puerto de resonamiento entonces se optimiza un poco el tráfico que hay ellos caso monitorear un remoto de pacientes hoy en día pueden haber pacientes que yo tengo que tener una finca porque los tengo que monitorear pero los tengo que monitorear pero por qué si el digamos lo que tiene el tránsito tan grave yo podría tener dispositivos que van eliminar sus hospitales y enviarlo a la casa ok? y en caso que sus hospitales empiecen a salir te mando el instante para meditar para que vayan a ver que está pasando pero no tengo que ocupar camas en el hospital para tenerlo ahí eh agricultura también puedo mejorar digamos la calidad de mis cosechas ok? medir la temperatura la temperatura el suelo la humedad del suelo todo tipo pensar digamos como ir rindo esos campos ok? midiendo la humedad de la tierra y en base a eso después en base a eso predecir poder ya empezar a definir un algoritmo de predicción de cómo va a estar mi cosecha en base a los datos que voy a utilizar esas son ciertas algunas ideas que hay muchísimas en el caso de la cámara seguridad ciudadana es lo que estamos buscando y tenemos una vista allá afuera que también la conectamos con nuestro formato una vista de carritos que después tienen un contacto de mi hija que es un poco que es un contacto de la charla puede pasar por ahí con la presidencia en el formato de allá ¿Preguntas? antes de sentar y dejar un espacio a él ¿Preguntas? 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 que están estudiando ¿no? que están estudiando ¿no? y como todos ya sabemos eh la corriente de trabajo en un grupo ahora son los mejores pagados ¿no? a nivel mundial mundialmente ha definido ningún nivel trabajo no es un grupo ahora que hay personas que tienen capacidad de conocerlo ¿no? y a medida que la población siga aumentando ¿no? va a haber más demanda de esfuerzos tecnológicos ¿no? así que necesitamos personas comunidades que continúen estudiando creo que se está en los datos y es que en Europa para el 2020 se van a necesitar 900.000 que es profesional inmigre actualmente todos no lo quieren esto por lo cual presenta un alto riesgo para dar bueno de competencia para Europa en Estados Unidos no nos puede pagar en Estados Unidos para el 2020 se va a haber 1.4 millones de trabajos y de computadoras sin embargo solamente va a haber 100.000 personas que trabajan con problemas de actividades disponibles para tomar ese trabajo porque hay una brecha bastante grande en términos de de trabajo ¿no? con las mujeres con los hombres a diferencia de todos los trabajos pues la participación de las mujeres es un 48% sin embargo en los trabajos que estén en los trabajos que estén en los trabajos es un 24% bueno ya si ya te hemos pagado el primero lo trago en ese nivel mundial también para los trabajos un lunes bastante grande para poder disfrutar más alto por lo cual nosotros estamos aportando a nuestro programa y ven a desviarle a nuestra mesa para poder cerrar esta gap de belleza global que se ha citado en el mundo y como parte de esto quiero presentarles a Manuel ¿quién es una mujer? una madura para que nos cuente su conveniencia en la industria gracias bueno bien bonita eres mi nombre en Manuel Eriza Morales soy ingeniero de Sistemas eh venezolana me gradué en la universidad metropolitana de Caracas hace unos cuantos años y fui cuando sale siempre de la carrera de Sistemas de Computación uno dice bueno ¿qué voy a hacer? y son por esas cosas de la vida empecé a trabajar en ese entonces después de graduar en lo que era en lo que era a un curso en la consultora y empecé con el área de capacitaciones en este caso hoy en día es una herramienta de Coreco hace muchos años que era una compañía aparte y por eso tienen estas aplicaciones grandes de negocio en lo que acaba de ir aquí aplicaciones de recursos humanos internet un tipo de aplicaciones y empecé con consultor técnico en la parte de desarrollo de customizaciones para estas aplicaciones ok desarrollando reportes desarrollando nuevas funcionalidades para que complementaran lo que era la aplicación ¿por qué empecé a estudiar tecnología? porque me fui en esa área de sistemas y por esa curiosidad esa pasión que nos ayudaba a la tecnología en saber qué cosas hay nuevas qué puedo aprender y a lo largo de estos años he podido ir viendo cómo ha ido cambiando y eso es porque todavía me llena y los motivos a seguir estudiando hoy en día todavía se tiene que seguir estudiando porque va cambiando va a seguir cambiando en esa área a los últimos 4 años otra de las cosas también que fue muy bueno en la BME y por esa rama de sistemas de computación fue el hecho de que me presentó la modificación los médicos de Venezuela pero cuando empecé a buscar y ya estaba en Estados Unidos cuando empecé a buscar trabajo es impresionante la cantidad de no de bueno yo aplique pero las respuestas de los diferentes patronos en los diferentes países recibí oportunidades llamadas desde China o Gorge donde pasaba la tecnología que había desarrollado pude escoger para dónde ir luego ya de que terminé mi estudio y ya había estado trabajando bien o sea que que la perfumidad y el campo que nos permite el haber estudiado la tecnología es invención otra de las cosas que también me he tratado es el hecho de que no estaban unidos no son industrias puede trabajar con internet en internet industrias en Venezuela puede trabajar en telecomunicaciones en televisión en conductores que parecen cementeras y no se va fácil por lo que es el sector y bueno esto también que no lo continué de trabajar en diferentes institutos de gobierno en Bahamas también estuve en la parte de hotelería en turismo y así bueno por lograrle algunas que creeran en realidad entonces que en algún estado a pesar de que me impacte la tecnología en sistemas he podido por ser un poco de todo eso de ese tipo de crédito que todavía me imagino que tendrán de ciencia y seguirán saliendo oportunidades porque acuérdate de desempeño como especialista de aplicaciones en órgano pero también nos puede tocar diferentes tipos de industrias diferentes tipos de clientes que tenemos que escuchar y saber cuáles son sus requerimientos y poder orientar y ofrecerles las soluciones que tenemos que tenemos que tenemos los productos que era para recuperarse la vía de la zona que tiene la zona que es que es la zona que es que la zona que es la zona que es que es que la zona que nos va a dar la presencia.